Pues lo que tú decías, Dora, la otra vez, resulta que cae otra víctima del secuestro que sufrió un diputado en Tlaquepaque, que luego apareció calcinado. Dora insistía en que, ¿por qué no se movilizó rápidamente el vigilante de las escenas en tiempo real de lo que estaba ocurriendo? Y yo le critiqué diciendo que eran tantas las pantallas, que es muy difícil que haya quien se dé cuenta y reporte de inmediato alguna anomalía que es visible. Sí, pero es que en este tipo de centros de observación no es una persona la que está a cargo de todo, sino son varias por sectores. Precisamente para dar aviso de inmediato a través de la radio y que la patrulla asista en su momento. Pero también se dijo que no hay imágenes en tiempo real. Y se conjugó que una ruta que tenía vigilancia, o debía tenerla, era ausente en ese momento. Totalmente desprotegida y quién sabe en dónde estaba. Pues una semana después del secuestro y posterior homicidio de este hombre, diputado, federal, Gabriel Gómez Michel y su chofer, corrieron al policía de Tlaquepaque encargado de monitorear las cámaras de vigilancia ubicadas en la zona donde ocurrió el hecho. Pobre cuate, imagínate, que agarren a los delincuentes, que castigan a los criminales, que se aclare cuál fue el motivo del hecho. Ah, no, empiezan por agarrar chivitos expiatorios. Pues sí, esa puede ser una posibilidad, pero fue despedido con el fin de citarlo a declarar y se habla, se teme que haya ahí un arreglo previo entre el controlador de las cámaras, cuando el observador, la policía del sector, porque tardaron y no estaban, y luego tardaron. En fin, se piensa que haya ahí una complicidad, ¿no? Y todos están citados a declarar y algunos ya fueron detenidos de los policías. Pues, que no le hagan al cuento y que dejen eso para el último, porque lo urgente es mejorar el equipo, porque también se habló de que no tenía la nitidez suficiente como para identificar a los agresores o sus placas de los vehículos que intervinieron. Es que resulta increíble que con la inversión que se ha hecho en casi toda la República, en cuanto a los equipos de seguridad, no sólo la inversión de sueldos para aumentar la plantilla de personal, sino el equipo mismo de la policía, el equipo de los centros de monitoreo, la nitidez, son cámaras chafas, y no puedes así mantener una vigilancia. ¿Quién se ganaría unos centavos por no ofrecer equipo de primera calidad? Confiable. Pues, desde luego, el jefe de compras del gobierno o del municipio, que es el que establece el contacto, y que debe existir un filtro, precisamente una licitación, en donde se especifique claramente la calidad del equipo, aunque te cueste salvar vidas. Fíjate que ahorita, tan sólo, bueno, yo lo he visto por la calzada Zaragoza, si llegas a pasar de cierta velocidad, hay cámaras que te toman la foto, que están conectadas con el cierto radar, y toman tu placa del automóvil, y te llega tu multa a domicilio. Entonces, dices, si existe equipo que pueda detectar esos detalles, lo vemos, porque cuando te quieren cobrar alguna multa, ahí sí ponen todo su empeño en ponerte el equipo necesario, como no puede haber en un equipo para comprobar otro tipo de situaciones. Y son tan buenas algunas que ven el diagrama de barras que debe traer cada placa. No creo que sea tanto. Aquí en la ciudad, sí, cómo no, ella tiene mucho tiempo. Sí, pero aquí en la ciudad está muy cerquita. Sí, es que están hablando de cosas distintas. No es lo mismo la cámara que toma una foto de una placa, de una infracción, a la que está tomando el video. Bueno, lo sabemos en nuestro teléfono, tú tomas una foto y sale de perfecta calidad, y el video difiere, baja la calidad, requiere otro tipo de cámaras, requiere otro tipo de tecnología, requiere otro tipo de luz. Y esas cámaras se activan con la velocidad del vehículo. Claro, y es una foto fija, es completamente distinto a lo que estamos hablando. Sí, no necesariamente están retratando todos los coches, nada más el que va con exceso de velocidad. Aquí lo grave es que es una vía que se debía de proteger por el evento que hubo. Iba a pasar gente, porque es el camino al aeropuerto. ¿Aeropuerto? Bueno, pues no está protegido. Si hubiera pasado cualquier cosa, no hubiéramos salido adelante. Bueno, pues, apenas hace unos días que ocurrió este hecho que estamos comentando, cuando, vámonos, el secretario del PAN en Guerrero, Braulio Zaragoza Maganda Villalba, 35 años de edad, fue muerto a balazos en un restaurante que está junto a la quebrada. Es decir, nosotros en el mirador de la quebrada apreciamos los saltos de los clavadistas, pero juntito hay un restaurante oculto para la mayor parte de los asistentes al mirador. Pero yo he pasado en helicóptero por encima, y se ve con mucha claridad. Es otro restaurante de Acapulco, pero con una situación privilegiada, porque está entre los tajos de la montaña, ¿no? Pues, alrededor de las ocho y media de la mañana de ayer domingo, un hombre lo mató, según las primeras declaraciones, fue atacado por la espalda al intentar correr de su agresor, como que lo vio, lo identificó, presintió y quiso escapar. Pero no, no lo consiguió. Y en pleno restaurante, ahí, en el pánico. La alarma es a los políticos también. La política ya es alcanzada por la delincuencia organizada. ¿Y cuál es el oscuro propósito del hecho? ¿Qué persiguen, qué consiguen, qué pretenden? ¿Espantar a los funcionarios o de plano intervenir cuando estos no funcionan de acuerdo a sus planes? Es lo más probable, lo segundo. Venganzas. Pero eso está mostrando una peligrosidad muy grave. Claro, porque son venganzas, ¿por qué? ¿Porque trabajan con ellos o porque no trabajan con ellos? Pues quizá no cumplen lo que les exigen. No sé si deliberada o sin deliberar. Pues de las dos maneras es horrible. Si trabajan con ellos, malos. Si no trabajan con ellos y los pueden matar porque no trabajan con ellos, peor. Esa es la, yo creo que esa es la situación. Porque entonces vemos la vulnerabilidad de estos hombres que tienen puestos importantes y que como no quieren trabajar con ellos, los matan. Y el que sigue dice, bueno, yo sí trabajo. Ya habíamos visto hace meses o tal vez ya no recuerdo un año o dos años que a varios funcionarios o que iban a ocupar un cargo, los levantaban, bueno, los iban, los recogían, a veces hasta en su propio domicilio, se los llevaban para darles indicaciones de cómo tenían que actuar durante su mandato y los regresaban. Pasó con varios funcionarios del norte del país. Había unos que aceptaban, otros que no. Y los que no aceptaban, pues también fueron liquidados. Recuerdo uno que era cabazos, algo así, por recordar a alguien. Y igual, uno de sus propios empleados fue el que lo delató y facilitó las cosas para que en una propiedad de este hombre a él mismo fueran a asesinarlo. Creo que el más elevado en cuanto a rango fue aquel Ríos Macío, atentado, por cierto, que se está conmemorando un año más de su ejecución. Y por el que estuvieron en la cárcel, pues tanto el culpable como el que suponían que era el autor intelectual. Pero nunca se aclaró con nitidez. Nunca se aclaró porque el diputado que ahora, Manuel... Muñoz. Manuel Muñoz Rocha. Desapareció del planeta. Él desapareció, que fue el que... Argulleron que había renunciado con un recado, vamos, de plano. A su cargo. Un papelito que tenía en la mano. Renuncia y firmó. No, estuvo muy oscuro ese hecho. Y luego el hermano que se comprometió a aclarar el homicidio, el ridículo más espantoso. Ah, pues precisamente es papá el ejecutado del actual secretario de turismo, ¿no? Sí. Resulta que el hermano quiso escapar del país en cierto momento, no sabemos por qué tampoco. Y cuando se descubrió en su equipaje, en vez de calcetines y camisetas y calzones... Llevaba un montoncito de dólares. ¡Fajos! Repleta la petaca, parecía que iba a explotar así de tan gorda y pura lana en efectivo. Él era su procurador en ese momento y quiere atraer él la investigación del crimen y es cuando suelta aquella frase de los demonios andan sueltos, ¿te acuerdas? Y después, poco tiempo después, no le permiten a él tomar la investigación. No, sí se la dieron. Sí se la dieron. Sí se la dieron. Por eso se fue. Porque algo averiguó, algo descubrió. Yo creo que llegó al... Perdón, yo creo que llegó al fondo de la investigación y eso fue lo que le hizo alerta, no vas a poder con eso, es más poderoso que tú. Y el libro que escribe después es fuerte, aunque nunca señala a nadie directamente, pero sí habla de los demonios y de los miedos que surgen a partir del crimen de su hermano. Y después dice que se suicida. Sí. Otro hecho que tampoco quedó muy transparente porque la mayor parte de los analistas los analistas políticos indicaban que lo habían acogido las autoridades norteamericanas como testigo protegido. Y eso conlleva un cambio de identidad y solo muerto puedes tener... Muerto, ficticiamente, puedes tener un renacimiento, una identidad y seguir con tu vida en otro lugar, con otro espacio para conservar la vida. Era la única forma. Y desde luego esto no fue gratis. Él tuvo que dar mucha información y a cambio de esto le dieron la protección. Ahí sí dijo quién había sido, muy probablemente. Ahí sí. Pues cuántos hechos que permanecen ocultos a nuestra mirada, pero establecidos así como fichas de domino, uno tras otro, uno tras otro. Sí. Sí. Sí, cae uno, caen todos. El mero mero del pan, Gustavo Madero Muñoz, condenó ese asesinato del que estábamos hablando en Guerrero, de Braulio Zaragoza Maganda. Y lo que dijeron todos, exigimos a las autoridades esclarecer esa cantaleta. ¿Por qué no cambian? ¿Por qué no hablan desde otro ángulo del mismo hecho? Parece que se les convierte en boletín. En nombre del pan, extendió condolencias a la familia de quien se distinguió como un militante activo y comprometido con el partido. Y pide que las investigaciones sean claras y profundas sobre lo ocurrido, ya que no podemos permitir este clima de inseguridad en México, ni que reine la impunidad. No, ya están viendo que la lumbre les llega hasta los aparejos. Y es un apellido de Alcurnia, ahí en Guerrero. Maganda, sí. Gómez Maganda. Gómez Maganda fue gobernador de Guerrero y varias de sus... Hay una descendiente que fue secretaria de Relaciones Exteriores. Son gente de mucho relieve ahí en Guerrero. Es lo mismo, es la familia política, Mario. Brincan de un puesto a otro y meten a sus hermanos, a sus hijos, a sus papás, a sus parientes y se forma una especie de... como cuando los reyes, ¿no? Una dinastía, una familia. Es que los Gómez Maganda por tradición y por sangre han sido priistas, a menos de que este sea el disidente de la familia, porque era secretario del PAN. El caso es estar... En el poder. En donde hay. Claro. Pónganme donde hay, no me den. Con eso fue el lema, sigue siendo el lema de muchos. Y ellos son los Maciú, los Morlet, muchos otros son de Guerrero. Los Maciú también desde... Cuando se relacionaron familiarmente con la familia Salinas. De Guerrero. José Luis López Acosta, de 74 años, en Venustiano Carranza. El descontento social sigue creciendo por la impunidad. Encarcelan al doctor Mireles, lo que ha impedido aprender a la tuta. No castigar culpables de desastres de hace un año que provocó en Guerrero el huracán Manuel. El gobierno de Sonora abusa teniendo su propia empresa mientras el resto de la población sufre falta de agua. Aquí en el DF, tenemos como muestra la línea 12 y la serie de Vengadores Anónimos que ya es imposible ocultar. Lo que me hace preguntarme, ¿la impunidad es igual a ineptitud o complicidad? Es lo mismo. Es la misma gata. No más que revolcada.